Las golondrinas de tus últimas palabras se me quedaron anidadas en el pecho Las golondrinas de tus últimas palabras se me quedaron anidadas en el pecho Pero no quieren cantar, pero no quieren cantar ni quieren alzar el vuelo Porque dicen que te fuiste a pesar de que sabías que mi amor era sincero Con los arpeños de una guitarra encantada voy decorando las rosas del sentimiento Con los arpeños de una guitarra encantada voy decorando las rosas del sentimiento En el jardín de la vida, en el jardín de la vida no tengo más que lamento Con el calor de una llama los recuerdos de tus besos me van quemando por dentro Como se mecen las palmeras con la brisa, como se mustian las espigas con el sol Así se mecen también y se mustian en el alma las espigas del amor Hacia ti se van mis penas como tristes mariposas que vuelan de flor en flor Gaviote errante pregúntale al horizonte si alguna vez por allí la vio pasar Gaviote errante Guayabo negro marchito donde amarro mi caballo cuando vengo del palmar No le digas al camino guayabo negro marchito que tú me has visto llorar